Beato Carlo Acutis El ciberapóstol de la Eucaristía Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, donde trabajaban sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salsanou, ambos italianos. Meses después de su nacimiento, sus padres decidieron regresar a Italia y se mudaron con él a Milán. Desde muy pequeño Carlo evidenciaba un cariño especial por Dios y una sensibilidad singular para conocer la fe, a pesar de que sus padres no eran particularmente devotos en ese entonces. Ese amor por el Señor no pararía de crecer y se fortalecería en su adolescencia, cuando a Carlo le diagnosticaron leucemia. En ese momento, lejos de desesperar, Carlo manifestó su voluntad de ofrecer sus sufrimientos por el Señor, el Papa y la Iglesia. Ese deseo, que revelaba una profunda madurez espiritual a sus cortos 15 años, era expresión de un corazón que fue tomando la forma del corazón de Cristo desde pequeño. Son abundantes los testimonios sobre la alegría de Carlo, su fortaleza, su preocupación por el bien de los que le rodeaban, su sensibilidad y empatía con sus compañeros de colegio especialmente si eran maltratados o con los pobres, a quienes asistió en numerosas ocasiones junto a sus amigos. A muchos les llamaba la atención la naturalidad con la que Carlo se acercaba a los enfermos, a los pobres o a quien estuviese sufriendo, y es que él quería asegurarse siempre de que Dios estuviese en sus vidas y los alivie material y espiritualmente. A Carlo lo han llamado ciberapóstol de la Eucaristía, apóstol de los Millennial, y recientemente, apóstol de la Internet, y hay razones para ello. Carlo fue un promotor de los milagros eucarísticos en el ciberespacio. Diseñó un sitio web con ese fin. Allí escribió, «Mientras más frecuente sea nuestra recepción de la Eucaristía, más seremos como Jesús. Y en esta tierra podremos pregustar el cielo, palabras que revelaban la sana comprensión que tenía de las nuevas tecnologías y su utilidad en la evangelización». Se dice también que gustaba de los videojuegos y que incluso tuvo una consola PlayStation 2, la que por decisión propia solo usaba los domingos durante una hora. Todo santo es hijo de su tiempo, pero al mismo tiempo cuestiona las condiciones propias de su tiempo. Lo que pueda decirse de Carlo Acuti solo puede entenderse así. Vivió como un chico común de finales del siglo XX, paseaba, jugaba, estudiaba, ayudaba en casa, se divertía con amigos y familiares pero escogió lo eterno, la parte mejor, sin dejarse llevar por la corriente. Tuvo un trato frecuente con la Eucaristía, en la oración frente al Santísimo Sacramento y en la comunión frecuente y una hermosa relación con la Virgen María. Carlo iba a misa varias veces por semana y amaba rezar el Rosario todos los días. Fue un joven forjado en la oración que no se perdió en el bullicio del mundo de hoy. Constantemente decía, la Eucaristía es mi autopista al cielo. Carlo fue mi salvación, revela su madre. El amor apasionado que su hijo sentía por Jesús, llevó a que esta mujer, joven, exitosa, de una familia intelectual y alejada de la fe, se cuestionara su forma de vivir. Había ido tres veces a misa en su vida, su bautismo, su primera comunión y la boda. Hasta que el pequeño Carlo, de cuatro años, la llevó a entrar en las iglesias para decirle, hola, y mandarle, besos, a Jesús en la cruz. Se apuntó a unas clases de teología para responder a las miles de preguntas de su inquieto hijo y poco a poco tuvo una conversión. Habría que matizar aquí que fue su niñera polaca, Beata, quien le habló primero de Dios. Quizá fue ella la responsable de todo. La piedad del pequeño no hacía más que crecer y a los siete años recibió su primera comunión en el silencio del monasterio de Bernaga en Perego, para evitar distracciones. Desde entonces, Carlo asistía a misa diaria, rezaba el rosario y dedicaba un rato de adoración antes o después de la Eucaristía. No hablo con palabras, solo me recuesto sobre su pecho, como San Juan en la última cena, así describía su forma de orar. Hoy, Carlo sigue evangelizando a su familia. Su madre, Antonia tuvo mellizos en 2010, Francesca y Michele, cuando ya había cumplido 44 años, cuatro años después de la muerte de su hijo, el Beato Carlo Acutis. Los mellizos siempre han escuchado hablar de su hermano, así que para ellos es natural tener un santo en la familia. Son niños muy devotos y aunque se pelean por ver quien reza el rosario, son muy especiales. Estoy segura de que Carlo está intercediendo por ellos desde el cielo, dice su madre. Su madre no oculta su emoción al contar lo impresionante que era ver a un niño tan joven pasar horas y horas, trabajando con el ordenador en vez de jugar a los videojuegos o con sus amigos. Quería que todos amasen a Dios y comprendieran que la Eucaristía es lo más increíble que hay en el mundo. Y más que impresionante, porque para su obra, agotó tres ordenadores y pidió a sus padres acompañarle por un viaje por toda Italia y parte de Europa para recabar material fotográfico. Carlo era un poco glotón y goloso, porque le encantaba comer Nutella y helados, dice su madre entre risas, porque cuando se le pregunta sobre Carlo, tiene muchísimas anécdotas que contar. Recuerda que hubo un momento que comer tanto hizo que ganara peso y engordó, lo que le llevó a adquirir un sentido del equilibrio y luchó por la virtud de la templanza. Le habían regalado un diario que utilizó para su mejora personal, colocando notas por su comportamiento, por ejemplo, cómo me comporto con mis padres, compañeros y profesores. Esto demuestra la lucha que tuvo consigo mismo, era muy estricto y no dejaba pasar ni una. En su cuaderno de apuntes personales escribió, la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, la felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos. Paralela a la gran labor entre sus compañeros, Carlo también tenía que luchar por una tendencia natural a hacer el payaso y hacer reír a la clase, incluso a sus profesores. Pero se daba cuenta que molestaba, de modo que se esforzó en mejorar en este aspecto también. Solía decir, de qué sirve ganar mil batallas si no puedes vencer tus propias pasiones. La verdadera batalla tiene lugar dentro de nosotros mismos. Sobre el tema de la castidad, la madre cuenta cómo Carlo tenía muchas chicas que estaban enamoradas de él, era un joven guapo, rico y con éxito. No le hubiese sido difícil tener muchas novias si hubiese querido. Pero era consciente de la gran dignidad de cada ser humano y de que cada persona refleja la luz de Dios. Estaba verdaderamente convencido de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. En esa línea tenía claro, reflexiona Antonia, que la sexualidad era algo muy especial y que tenía que ser para el propósito que Dios la había creado. Así que solía hablar con sus compañeros de clase y los animaba a la castidad. Le dolía mucho ver cómo los jóvenes usaban la pornografía para su propio placer, lo que era una falta de caridad y de alguna manera, era traicionar el proyecto que Dios tenía para ellos. Su madre explica que Carlo se confesaba con frecuencia, ya que igual que para viajar en globo hay que descargar peso, también el alma para elevarse al cielo necesita quitarse de encima esos pequeños pesos que son los pecados veniales. Inesperadamente, en el verano de 2006, Carlo le pregunta a su madre, ¿crees que debo ser sacerdote? Ella le responde, lo irás viendo tú solo, Dios te lo irá revelando. Ese comienzo de curso no se encontraba bien, parecía una gripe normal. Nadie se lo esperaba. Al entrar en el hospital, confió a su madre, de aquí ya no salgo. Efectivamente, se le diagnosticó una de las peores leucemias, de tipo M3. Diría a sus padres, ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Pidió la unción de enfermos y murió el 12 de octubre. En el funeral no cabía nadie más, muchas personas que la familia no había visto en la vida. Y es que Carlo, a escondidas, había ayudado a un innumerable número de almas, como inmigrantes y personas sin techo en la calle, con quienes compartía su comida. En el funeral había muchísimas personas sin recursos. Un montón de gente me hablaba de Carlo, y yo no sabía nada. Me daban testimonio de la vida de mi hijo, y yo me sentía huérfana, confiesa Antonia. Carlo murió el 12 de octubre de 2006, día de la Virgen del Pilar. Fue sepultado en Asís, por pedido suyo, debido al gran amor que le tenía a San Francisco. Su causa de beatificación se abrió en 2013. Fue declarado venerable en 2018 y desde el pasado 10 de octubre de 2020, se encuentra entre los beatos. El milagro que hizo posible su beatificación sucedió en Brasil. Gracias a su intercesión, un niño resultó curado de una grave enfermedad. El niño del milagro se llama Mateus. Él padecía una malformación congénita conocida como páncreas anular, condición que impide la correcta ingesta y digestión de los alimentos, entorpece la nutrición y atrofia el crecimiento de una persona, causándole además numerosos malestares. La madre de Mateus tuvo noticia de Carlo Acutis a través de un sacerdote amigo y se dedicó a pedir su intercesión por la curación de su hijo. El milagro tuvo lugar después de que Mateus venerara una de las reliquias del nuevo Beato. Su vida es un modelo particularmente para los jóvenes, para no encontrar justificaciones no sólo en los éxitos efímeros, sino en los valores perennes que Jesús sugiere en el Evangelio, es decir, para poner a Dios en primer lugar en las grandes y pequeñas circunstancias de la vida, y para servir a los hermanos, especialmente a los últimos. Carlo Acutis fue un adolescente de nuestro tiempo como muchos otros, comprometido en el colegio, con los amigos. Amaba la Eucaristía, a la Virgen y el Rosario. Fue catequista y se las ingenió para llevar las verdades de la fe a los demás niños. El joven Carlo era un experto en informática, hasta el punto de ser considerado un genio por sus amigos y por los expertos en ingeniería informática. Los intereses de Carlo abarcaban desde la programación de ordenadores, pasando por el montaje de películas, la creación de sitios web, hasta los boletines, de los que se ocupaba también de la redacción, y el voluntariado con los más necesitados, con los niños y con los ancianos. Carlo, amante de la tecnología sabía que los medios tecnológicos pueden arrastrarnos a cosas que no son de Dios, pueden volvernos seres adormecidos, llenos de cosas y sin Dios, pero él las usó para evangelizar. Este muchacho sociológicamente idéntico a sus compañeros de colegio es un auténtico testigo de que el Evangelio puede ser vivido íntegramente incluso por un adolescente. Su breve existencia, destinada a la meta del encuentro con Cristo, ha sido como una luz que alumbra no sólo el camino de los que se han cruzado con él, sino también de todos los que conocerán su historia. Ve a tocarlo a Cutis, ruega por nosotros. Amén. Amén. Amén.